Ante la caída de ceniza en Puebla, la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado reportó una mala calidad del aire, por lo que pidió hacer uso del cubrebocas a personas vulnerables. La dependencia estatal informó que la calidad del aire en Puebla era mala y la zona metropolitana era la más afectada. La estación norponiente, ubicada en velódromo en el municipio de Coronango, es la que reporta hasta el momento la mayor concentración de contaminantes. En la medición de las partículas PM10 y PM2.5 se encuentran en 117 y 67 cada una. Mientras que la estación de las ninfas señala que los índices de concentración de partículas PM10 se encuentran en 106 y la del vine tiene 105 partículas menores de 10 micrometros en el ambiente. La estación sur, ubicada en la unidad habitacional Agua Santa, registra índices de concentración de partículas PM10 y PM2.5. Se encuentran en 78 y 67 respectivamente. La recomendación por parte de la Secretaría de Medio Ambiente es que las personas con problemas respiratorios, mujeres embarazadas, adultos mayores, niñas y niños eviten actividad física en el exterior y usar cubrebocas. Es de mencionar que si la mala calidad del aire continúa por más de 48 horas en Puebla, se activará el programa hoy no circula, en el cual los hologramas 1 y 2 y autos con terminación de placas 5 y 6 serán los primeros en suspender su movilidad. De acuerdo con el gobierno del estado y la Coordinación Nacional de Protección Civil, el semáforo de alerta volcánica del Popocatépetl continúa en amarillo fase 2 y la caída de ceniza continúa en las zonas de Angelópolis, Atlitsco, Valle de Cerdán y Sierra Nororiental. Gracias por ver el video.